Cuando llego, vengo contento, porque sé que esas cuarenta trampas las iba a atrapar. Amado, cuando prendo todas las luces y las visito todas, hay uno cogido, pero el otro no lo pude coger. Y cuando yo vi eso, que yo me senté, yo empecé a analizar y dije, aquí esto es un asunto que tiene una verdad espiritual, que debo hablarse a mis hermanos, porque nosotros muchas veces ignoramos a Satanás. Y Pablo dice, creyéndole a los corintios, que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, porque Satanás se la pasa maquinando para ver cómo puede atraparlo a usted y atraparme a mí. Y todo lo que el diablo hace es poner entonces trampa. Óyeme bien, aleluya, óyeme bien lo que te voy a decir. Todo lo que hace es poner trampa. Quizá yo, desde el punto de vista del enemigo, aleluya, puse cuarenta, porque yo dije, con esta la trato. Aleluya, aleluya, pero en el término espiritual, Satanás no se cansa de poner trampa. Y esas trampas, algunos están cayendo en ellas, porque están ignorando el poder que tiene una trampa. Una trampa es para atrapar, es para conseguir que alguien caiga en ella y no se pueda levantar. Las trampas que el diablo está poniendo, algunos están cayendo en esa trampa y quieren levantarse y no pueden. Pero a la vez, aleluya, el cristiano también, tenemos que aprender de aquel otro ratoncito que le pusieron cuarenta pegas, pero él no cayó en ninguna, porque él se dio cuenta, porque ellos saben que había un trampa. Hermano, y cuando yo lo vi, un día lo vi, aleluya, entre sí, así como se está muriendo, porque no se lo vio para ninguna parte, porque no quería caer en la trampa. Y yo dije, Dios mío, tú tienes que ayudarme, tú tienes que ayudar a mis hermanos, para que nosotros podamos distinguir las trampas que el diablo está poniendo en el camino. ¡Aleluya! ¡Oye, mi hermano! ¡Qué problema es el que estamos viviendo en estos últimos días! ¡El diablo está atrapándonos y no nos estamos dando cuenta! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Escúchenme! Hay gente que dice, mi finanza se me está yendo abajo. Mi finanza, los problemas en mi casa, todo me está saliendo mal. Eso es contrario a lo que la Biblia dice. ¡Examínese! Hay gente que dice, no, a mí todo me está yendo bien. Pero, ¿será porque a mí me está yendo todo bien a lo material que yo estoy yendo con Dios? Creo que es un trabajo personal de cada persona, examinarse si está haciendo lo correcto o lo incorrecto. Creo que es un trabajo de cada individuo que conoce a Cristo, empezar a analizar hacia dónde está dirigiendo su vida. Lo más triste, hermano, que yo siento en estos días es cuando yo hablo con personas dentro de la iglesia. Oiga, que yo le digo a mi hijo, lamentablemente, el enemigo te tiene a ti engañado, te tiene a ti ciego, hermano, y lo que terminan es tirándome, disparándome para atrás. Porque hay momentos cuando las personas ya han caído en las trampas. ¡Jaleluya! Ellos quisieran, dígame, cuando un bigayuelo, un ratoncito, cae en una trampa, ¿y no se puede pegar? Él trata de pegarse, pero no puede porque hay un glú, hay un glú, una pega, que lo atrapa. Y eso es lo que el diablo hace cuando caemos en su trampa. ¿Usted cree que usted va a salir fácilmente? Hay una legión de demonios que el diablo lo preparó para atraparte y para no dejar que te levante. Porque él sabe que si te levanta, tú vas a tener cuidado por no caer otra vez donde caíste. Y por eso que yo le digo, hermanos, levántese. ¡Aleluya! ¡Levántese! No se quede en la condición en que usted está. Alabado sea Dios, porque las trampas están, ¡Aleluya! En el plato diario de Satanás. Cuando no es por un lado, te va a poner la otra. Cuando no es por otro lado, te la va a poner la otra. Y hay unas cosas que el enemigo tiene que nos hace falta a nosotros, se llama paciencia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Paciencia. Él no se desespera cuando él pone una trampa y no la agarra. Por eso yo siempre a las hermanas que tienen sus esposos, que están medio tambaleando, le digo, ¡pónganse la pila y fájense a un cara a Dios! ¡Pájense a un cara a Dios! Porque estos tiempos como están, alabados sea Dios, como dice mi esposa, que a veces ya lo dice aquí y no ponen asunto, hay un montón de mujeres por ahí, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¡Aleluya! Es que si usted no se pone la pila y se pone fuerte, buscando a Dios y orando por su casa, cuando usted venga a ver, ya usted lo quiere de aquel lado, no lo quiere de este lado. Eso se lo digo en el nombre del Señor Jesús. Por eso le digo, ¡Aleluya! A los jóvenes, tienen que saber con quiénes se juntan, tienen que saber quién lo está invitando y para qué lo están invitando. Hay cristianos que son invitados hasta para paris familiares y allá terminan como andan algunos por ahí. Ayer hablaba con un hermano que lo estaba llamando para saber cómo estaba, alabados sea Dios, y me dijo, mira, me encontré con una hermana, alabados sea Cristo, que iba a la iglesia y ahora hasta me dijo, vamos a comer, vamos a comer, a sentarnos en un cinto a comer. Y él dijo, no hay problema. Y cuando llegó allí, empezó y jaló de una vez con la botella de vino. Para beber su bebé vino no es nada, alabados. Nosotros andamos a esa clase aquí viernes y esta bandida desconsiderada, ajena a la palabra de Dios, pero metida dentro de la iglesia, invitando a una oveja a que beban vino. Eso fue ayer, otro hermano, porque el diablo está buscando la manera de atraparlo, no importa cómo. Y si el enemigo no puede en esa área, entonces va a usar otra. ¿Ustedes creen que Dalila estaba enamorada de Sansón? ¿Ustedes creen que Dalila tenía sentimiento por Sansón? Dalila lo que le importaba era el dinero. Dalila le pagaron para que hiciera lo que hizo, con Sansón. Pero Sansón no pudo abrir los ojos porque también Sansón era carnal. Órale, carnal. Era un carnal. Y quedó atrapado en la falda de Dalila. Cayó en la trampa. Ellos consiguieron lo que quisieron. Aleluya. Pero no era que Dalila lo amaba. ¿Cuántos no son los que están cayendo ahora? Aleluya. Y terminan en hoteles, terminan en lugares, practicando el pecado. Porque fulana es una mujer que se ve muy linda. Y el hombre dice, pero yo tan feo con el pelo engrifado. Y es la mujer tan bella que me está mirando. No es que te está mirando, es que tú tienes algo que el diablo quiere quitártelo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto bendecimos a Jehová? ¡Gloria a Dios! ¡Tengas cuidado! ¡Gloria a Dios! Con las invitaciones. ¿A dónde te están invitando? ¡Aleluya! ¿Y quién te está invitando? Porque he oído de hermanos que de una manera u otra siempre hay personas que se acercan a uno y le dicen a uno lo que está pasando, lo que se está moviendo en el ambiente. Yo no me preocupo mucho con lo que se esté moviendo para afuera. Yo me preocupo con lo que se está moviendo aquí adentro. ¡Gloria a Dios! Porque aquí no debe haber lugar para el diablo. ¡Exacto! Aquí no debe haber lugar para los demonios. Aquí no debe haber todos nosotros que venimos a adorar aquí al Dios Todopoderoso. No podemos estar jugando el jueguito del gato y el ratón. ¿Cuánto bendecimos a Jehová? Y vamos a servirle a Dios de otra manera. El enemigo no está jugando con nadie. ¿Usted cree que si él nos respetó a Jesucristo lo va a respetar a usted y a mí? Si él le faltó el respeto a Jesús sabiendo que Jesucristo era Dios. Sabiendo que antes que él fue creado ya Jesucristo estaba allá porque fue el mismo Cristo que lo creó a él. Porque la Biblia dice en Colosense que todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que está hecho fue hecho. En el principio era la palabra. La palabra era Dios y la palabra era Dios. Y el verbo dice que era Dios y habitó entre nosotros. Era Jesús y el diablo lo sabía y también le puso la trampa. Como él vio que Jesús tenía su parte humana le puso la trampa lo que al hombre le gusta. Le ofreció poder le ofreció dinero le ofreció riqueza le ofreció fama fortuna y Jesucristo a todas las rechazó. Pero qué pena que hoy en este siglo en que estamos hay tantos que lo que Cristo rechazó ellos lo están aceptando. Qué pena que hombres como Pedro aleluya le fueron a ofrecer dinero y Pedro le dijo a aquel hombre perece tú con todo tu dinero porque el hombre quería la unción de Pedro y qué pena que hayan tanto hoy que en vez de seguir el camino de Pedro cayeron en la trampa y hoy andan vendiendo hasta botellitas con aceite vendiendo la unción y que a través de un pañuelo. Qué tristeza hermanos míos que haya tanta gente que hayan caído en las trampas del enemigo y que también estar en el medio predicando el Evangelio de Jesucristo. Amados yo creo que estos son tiempos para nosotros empezar a analizar nuestras vidas personalmente. Es mucho lo que se está diciendo que Cristo viene por muchos años pero hermano en cualquier momento nos podemos llevar una sorpresa. yo no sé qué usted está esperando que se cumpla yo no sé porque la tecnología también ha traído la bendición de que usted entra por ejemplo a eso en YouTube y usted ve que hasta los indígenas aleluya tienen programas ahí cantando en la lengua de ellos y tirando videos en la lengua de ellos los indígenas allá en mis montañas por allá la gente tiene internet no lo tenemos aunque en algunos lugares de la ciudad y en la montaña la gente tiene internet y lo ven todo también ha traído la bendición de que el evangelio sea predicado por todos esos lugares en cualquier momento viene el que dijo el que ha de venir vendrá y no tardará es tiempo de levantar nuestra cabeza aleluya el Gios levanta nuestra cabeza y darnos cuenta que la redención se acerca el que esté dormido tiene que despertar el que esté jugando el jueguito en la iglesia tiene que dejar de jugar y empezar a caminar en serio que nos hace falta que nos hace falta como vamos a parar a todas estas gentes dañinas malas y perversas que se han colado dentro de la iglesia pero son instrumentos del diablo para matarlo a usted que vamos a hacer hace falta la integridad de cada uno de nosotros hace falta entender con quien es mi compromiso con la persona el individuo o con Dios hace falta que empecemos a usar la palabra de Dios para que entonces Dios que está comprometido con su palabra empiece a derramar bendiciones a la vida de nosotros no podemos dejar que nuestros hogares nuestra casa se sigan derrumbando y les voy a hablar aleluya unas palabras a las mujeres que están aquí que son casadas que son más fuertes que nosotros los hombres alabados a Dios pónganse las pilas en su casa buscando a Dios póngansela para que Dios no deje que los suyos se pierdan póngansela comprometanse con Dios y rompan el compromiso que tienen de estar oyendo chiqui 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 que Jehová te está viendo que Jehová te está viendo que te está comprometiendo con esos gallinos bochincheros enfermos que están en el camino de Caín y no quieren caminar en el camino de Abel ¿por qué? porque saben que los que caminamos en el camino de Abel en cualquier momento tenemos hasta que morir aleluya pero yo prefiero morir como murió Abel y no morir como murió Caín Caín maldijo todas su descendencia por no agradar a Dios por darle a Dios con dolor por eso a Dios no le gustaba por eso cuando usted da a la iglesia no dé con dolor por eso cuando usted diezma la iglesia a eso que diezma no le hablo a los que no diezman a los que diezman cuando usted diezma en la iglesia no dé con dolor ni le esté robando a los que tiene que dar mejor no dé nada para que no mardiga su vida no dé nada mejor si no va a dar lo que tiene que dar no lo dé y hay otros que dicen no aleluya yo no tengo ídolos en mi vida no tienen ídolos pero no diezman porque dinero es el ídolo de ellos aleluya aleluya alábale te saliste para todo el mensaje me salí está caminando en el camino de Caín y el día que tu mano espere el día que tu mano espere la casa se te va a inundar y cuando se te inunda la casa entonces el pastor no puede hacer nada para tener que ir donde Dios y entonces Dios te va a decir aleluya ponte a cuenta conmigo para yo arreglar la situación y con dolor lo hará tengo un sobrino que él es muy bueno él está ahora mismo lo van a poner en la cadena porque es muy bueno pichando es un piche surdo y él es un muchacho que tiene todo el potencial para llegar a grande liga los padres son pastores y él tiene todo el potencial y una noche él me dijo mira tío pues todo el mundo está cansado hay gente que han ido allá sin conocerlo nunca y le dicen lo que Dios lo que Dios tiene para él pero le dicen que se ponga cuenta y él me dijo mira tío una cosa hace dos noches atrás que yo no se lo he querido así ni a mi padre ni a mi madre hace dos noches atrás yo estaba durmiendo y oí una voz que me llamó y me dijo Samuel se llama Samuel que bendición que no los Samuel pero los Samuel que buscan a Dios porque hay Samuel que no buscan a Dios no deja ser más pensado yo estoy creyendo de Samuel de aquí pues Samuel aquí es un tacho de Dios cuando usted ve a un joven que a pesar de sea que dejaron el mundo y están metidos en la iglesia para servir a señores que quieren servir a Dios porque si no estuvieran allá usted me entiende ahora lo que yo no creo son en eso que están jugando que vienen cuando quieren llegan cuando quieren y se alejan cuando quieren en eso no usted va a la gente a ser y este Samuel oyó la voz cuando Dios le dijo Samuel él no dijo nada es solo yo le dijo tú sabes lo que tienes que darme tú sabes lo que tú tienes que entregarme y entonces yo te entregaré lo tuyo porque ese es el sueño de él es el sueño de él llegar a ser un picho en la grande liga y tiene los potenciales alto fuerte tira la bola duro pero oyó la voz que le dijo tú sabes lo que tú tienes que darme para yo darte lo tuyo cuando él me dijo eso yo le dije a él a ti no hay que decirte nada porque tú sabes que es lo que Dios te está pidiendo que le entregue toda tu vida no una parte porque nosotros a veces es una parte que le queremos dar a Dios examínese examínate pastor examínate char examínate Ismael examínate Ana cada uno de nosotros examinémonos y veamos a veces y no hay parte que no la hemos entregado y hasta que no entreguemos todo todo a Dios Dios no va a poder hacer lo que él quiere hacer nosotros porque a Dios le gustan las entregas totales sabía usted eso a Dios le gusta la entrega total no una entrega media sino completa si ojalá lo que estamos aquí todos empecemos a analizar y nos demos cuenta de nuestras formas como le estamos sirviendo al Dios eterno esta noche diríamos no yo voy a pasar para yo hacer un diálogo con Dios en el frente cuando bendecimos a Jehová el enemigo aquí no considera el ministerio que usted tenga o no tenga usted puede ser un reverendo un pastor un obispo un mal llamado profeta un mal llamado apóstol usted puede ser lo que usted quiera ser el enemigo no le importa nada de eso total los puestos más grandes lo tiene su ejército principado potestado de gobernadores de las tinieblas a él no le importa nada de eso no le importa como algunos dicen oh ya no me quieren quitar mi casa al diablo no le importa su casa ni le importa su casa su hogar si pero no su casa ojalá que los que tienen oídos espirituales puedan entender lo que dijo a él no le importa su casa pero su hogar si porque la casa es una cosa si el hogar es otra el diablo no le importa la cuenta de su banco al diablo me quiere quitar el diablo que le importa el diablo su dinero si esos bancos son del todo y para que él lo va a usar no le importa a él nada de eso a él lo único que le importa es robarle lo que hay de Dios en usted que usted se vuelva un esclavo de él y él va a estar poniendo trampa donde quiera escúcheme usted que llegó aquí él va a poner trampa donde quiera si no te puede con una cosa te va a poner otra hay herramientas que él tiene como la herramienta más fuerte que es la herramienta del desánimo es una herramienta que a todos en algún momento el diablo nos las ha sacado es una herramienta que él de entre todas sus herramientas es la que más cuida porque él sabe que por donde primero hay que empezar con el cristiano es por el desánimo desanimarlo cuando tú estás desanimado tú no quieres hacer nada ni en tu casa ni en lo literal ni en lo espiritual porque estar desanimado es perder el ánimo y cuando no hay ánimo no hay fuerza cuando no hay fuerza no hay voluntad no hay voluntad no hay deseo si no hay deseo entonces ya tú no eres un ser viviente ¿cuánto bendecimos a Jehová? Amén él va a usar todo lo medio mire usted para que usted vea que él no respeta a nadie mire cómo él atrapó a Judas por el asunto del dinero el dinero ahora mismo es la maldición más grande que tenemos la maldición más grande que tenemos ahora mismo es el dinero y lo necesitamos para todas nuestras cosas pero es la maldición más grande y el Señor lo dijo claro y habló claro sobre eso y cuánto no son los que se están dejando arrastrar por el mísero dinero que solamente sirve para destruir familia amistad para destruir congregaciones para hacernos poderosos para creer que somos alguien cuando no somos nadie para ponerlo orgulloso porque hay gente que consigue dos o tres pesos la vida de ellos cambia hasta el vestir no es que cambien los que quieran cambiar alabados a Dios se ponen de una manera que es una tristeza el dinero es malo es tañino lo necesitamos claro que sí pero es un enemigo de nosotros es un enemigo eso es una trampa que el diablo ha ido preparando para destruir la iglesia de Cristo sabes cuántos concilios no hay que están podridos de dinero y tienen pastores dirigiendo iglesias que no tienen con qué prender una estufa en la noche para darle comida a sus hijos en los países nuestros y ellos están podridos iglesias que al años que al mes hacen millones de pesos que están llenas de profesionales millones y no lejos y ahí tienen una congregación con un pastor que todavía a las 12 del día no ha conseguido el pan para cocinar un chingarro a la mujer por sus tres hijos y luego nos paramos en un altar a hablar del amor de Dios y hablar de la misericordia de Dios por eso el enemigo ha cogido tanto lugar en las iglesias porque el diablo deja a la gente que hablen y hablen porque él sabe cómo atrapar a cada quien por eso yo dije una vez no es lo mismo decir ahí viene el león que el león está aquí porque mientras el león viene usted puede escultarse pero el león está aquí ya no hay tiempo era una víctima no es lo mismo usted aquí venir y yo reprendo al diablo y echa a correr porque sabe que mi Cristo tiene poder pues claro que el diablo dice oye pero eso lo sé yo que Cristo tiene poder pero es que no lo tiene el eres tú ¿cuánto bendecimos a Dios? vamos a dejar hermano este estilo de vida y vamos a tener un poquito más de cuidado con las decisiones y con las invitaciones que no hacen y quien nos invita mire la muerte de Abel como fue una invitación que aparentemente se veía limpia pero ya Caín llevaba el pensamiento dentro de él a este lo llevo engañado al matadero y cuando estemos allá de cuidado lo voy a matar ya él llevaba todos por dentro por eso fue que Dios le salió al encuentro porque Dios siempre avisa yo no sé si Dios le está avisando a alguien esta noche aquí que rompa ya antes de que Dios te rompa a ti rompe tú ya porque aquí lamentablemente aunque suene feo aquí o te rompe el diablo o te rompe Dios aunque se oiga duro pero no se puede decir de otra manera porque yo no voy a decir que es el alcalde que te va a romper o te rompe el diablo o nos rompe Dios quizás a alguien Dios le está advirtiendo aquí que va por el camino de Caín le está advirtiendo para que no calle la trampa porque Dios le advirtió a Caín y le dijo estas palabras el pecado está a la puerta le dijo y Caín como andaba ciego con el odio porque cuando la gente anda llena de odio y resentimiento andan ciego no pueden oír a Dios no pueden oír la palabra cuando andan enojados aleluya con otros no pueden oír la verdad de Dios el mensaje de Dios cuando Dios se lo envía y como Caín andaba ciego él no pudo entender lo que Dios le estaba diciendo no hay peor ciego que aquel que teniendo su vista buena no quiera ver no hay peor ciego que el que viendo las cosas niegue que las cosas son como se ven a su nombre todo fue planificado y se llevó tiempo por eso usted tiene que tener cuidado con lo que se está moviendo dentro de su corazón esa persona que no tiene control para hablarle a otro usted tiene que tener cuidado con los daños que usted le puede causar tiene que tener cuidado y aprender todos a que seamos agradecidos agradecido de Dios y agradecido del que te da el vaso de agua agradecido aleluya de todo aquel que de una manera u otra te favorece en algo sea agradecido como nos manda la Biblia hacer porque si usted no lo es el enemigo va a ganar y ganando ventaja y al final te preparará un mollo y caerá en un precipicio y cuando caiga en ese precipicio te va a dar cuenta de lo malo que eres no haber mostrado agradecimiento a Dios y a los benefactores nuestros que nos hicieron de una manera u otra nos beneficiaron en algo ¿cuánto bendecimos a Dios? organizemos nuestra vida hermanos quizá a alguien el Señor le quiso decir esta noche a alguien ten cuidado te salvaste de una trampa pero la otra puede aparecer ¿qué es lo que tenemos que hacer? orar llenarnos de Dios sacar tiempo para buscar la presencia de Dios y si nos llenamos de Dios el Espíritu Santo nos va a enseñar cada momento que el diablo ponga una trampa para atraparlo el Espíritu Santo nos los va a enseñar y nos los va a mostrar ¿cuánto alabamos a Dios? la cosa mía decía la pastora ahorita que se están viendo millones y algunos dirán no eso no puede ser verdad pues mire crea lo que millones se están yendo y se van a ir al infierno por las tecnologías que tenemos porque esa tecnología la inventó el diablo con un propósito lo que pasa es que es como una iglesia cuando se divide que se ve una iglesia por allá y crece la que se dividió y crece esta y algunos dicen pero esa iglesia no puede crecer pues claro que va a crecer porque la iglesia es de Dios el diablo la dividió pero Dios dijo ahora yo lo voy a usar para bien la tecnología el diablo se la inventó con un propósito algún maleante de este mundo el diablo se le metió por dentro y le dio toda esa sabiduría y también algún inteligente Dios se le metió para que empezaran a meter cosas cristianas también es así ¿para qué? para beneficiarnos y que llegue el momento de que entonces usted tenga la decisión como alguien me dijo un día me dijo vean la manzana que tiene Apple la compañía la marca la Apple que hay una manzana que tiene una una mordida y yo le dije sí ahí está me dice ¿sabe lo que significa? y no digo mira el que puso eso ahí está claro en el asunto lo que él quiso poner ahí con esa manzana mordida es esta es la ciencia del bien y el mal eso representa esta computadora representa el bien y el mal eso me dijo la persona pero ya en el momento de uno elegir como Eva ¿qué lado cojo? y como esto es personal cada quien puede elegir lo que quiera pero no nos olvidemos que lo que elijamos hoy es lo que determinará el lugar donde estaremos mañana lo que hagamos hoy determinará nuestro mañana y yo le digo en esta noche en el nombre del Señor escúcheme comienzo desde el mayor hasta el más pequeño a decirle mire el caso de Caín con Abel mírelo cuidado a quien usted le está dando muerte por atrás porque las muertes de la mano son físicas cuidado a quien usted diario está apuñalando por atrás es que no pasó esa persona y como usted puede decir que usted no pasa esa persona y usted está sentado en un banco alabando a Dios ¿cómo? ¿cómo usted puede decir yo no paso ese hermano esa hermana pero a la vez ¿cómo usted puede estar en conversaciones con una persona que está diciéndole eso y a la vez usted viene a abrazar y a besar a esa misma persona con la cual usted está con la otra persona rompiéndole la cabeza Amados queda en nosotros la acción queda en nosotros la decisión queda en nosotros entender lo que Dios nos dice en esta noche de hoy en adelante cualquier invitación que a usted le hagan analice primero ¿por qué a mí? alaba ¿por qué a mí cuando hay tantos? por si esta persona no es muy muy conmigo y me está invitando a mí analice a ver por qué a mí espiritualice amén a ver si hay algo que usted tiene hay algo que usted tiene que el diablo quiere quitárselo y va a usar a alguien porque el diablo usa gente porque el diablo no va a usar esa mata que está ahí en el frente no va a usar gente ¿por qué a mí? ¿para dónde es que vamos? ¿con quién es que vamos? ¿y qué